hola bienvenidos a nuestro canal de cocina nanas cook hoy os traemos esta riquísima receta de berenjenas esperamos que os guste y os dejamos con el vídeo السلام عليكم مهلا ومرحبا بكم معنا في nanas cook ليوم جيبنا لكم هذا الوصفة نتمنى لكم الإعجاب ونخليكم مع المقادير وطريقة تتحضير primero meteremos las berenjenas en el horno después de haberlas vaciado con un poquito de sal y un poquito de aceite a 180 grados hasta que se hace primero meteremos las dos mails de berenjenas y aziz y pre romántando el horno y cc y a 180 grados hasta 20 grados y reservaremos la berenjena que hemos agitado para utilizar la maestad y en una olla vamos a sofreír la carne picada con la cebolla el aceite el perejil y los demás ingredientes y les añadiremos las especias y las dejaremos cocer un rato y les añadiremos medio vaso de agua las dejaremos cocer por 5 minutos y les añadiremos un poco de salsa de tomate y ahora les añadiremos la berenjena que teníamos reservada y removeremos bien y taparemos la olla hasta que se hagan las verduras y rebuzcan del caldo mezclamos todo bien y agotamos el tanjera y agotamos el caldo y una vez que la carne y las verduras ya están empezaremos a rellenar nuestras berenjenas y ahora le pondremos la pimienta y el oregano y ahora le pondremos la pimienta y el oregano para hacerla un poquito más ligera no le he puesto bechamel pero si os gusta lo podéis poner antes de ponerle el ceso. de forma sencilla la soz bechamel pero si os lo necesitas. solo nos quedara meter la cena del horno hasta que se varen. dejado una cena para que no comi el ceso. y ahora vamos a ponerlo en el fron para que se quede y se quede y una vez fuera del horno solo nos queda llevarlas a la mesa y después de los orangones nos quedamos en el induce de gran buena y así nos queda nuestra receta de hoy si te gustan no olvide suscribirte al canal y darle like y si queréis ver el wazfa del hoy no olvides suscribirte al canad y seguirnos en la lista hasta un thojo acilyk y hasta otra receta más de nanas cook Gracias por ver el video.